Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Ñan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor. Yande Yarañe, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Yande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro, los hechos de los apóstoles. Nos encontramos en este momento reflexionando sobre el capítulo 17, versículo 17, los hechos de los apóstoles, discutía entonces Pablo en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios. Y también lo hacía diariamente en la plaza pública con los que pasaban por allí. Entonces, queridos amigos, aquí el autor sagrado Lucas, dentro de su teología, nos está presentando a un Lucas que comienza a anunciar el aspecto querigmático, es lo que hace que el autor sagrado nos muestre cómo tiene que ser un verdadero cristiano. Y entonces, hay de mí sin evangelizar. Aquí nosotros podemos encontrar la claridad de esa frase de San Pablo. Se, hay de mí sin evangelizar, porque esto es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, de la vida de todos los cristianos. Entonces, por eso, nos dice que Pablo discutía en la sinagoga y también en la plaza. Esto es importante que sepamos, porque es un Pablo que es capaz de discutir. Y esto siempre lo encontramos. Donde Pablo va, se va primero a las sinagogas. Como era costumbre, ya voy a decir, en ese capítulo 17, versículo 2, era su costumbre ir enseguida, ir a anunciar a Jesucristo, dar a entender que en la persona de Jesús de Nazaret se ha cumplido la promesa de Dios Padre. En Génesis capítulo 12, del 1 al 13, en adelante, a Jesucristo, capítulo 12, en Génesis capítulo 12, en Génesis capítulo 12, Deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y allí, entonces, de tu descendencia, pero es importante, entonces, tu descendencia, que tiene que ser un modelo para las otras naciones, a través de tu descendencia serán bendecidas las otras naciones. Pero hay que estar muy atentos, no entender mal, porque algunos quieren entender así al pie la letra, y piensan que porque somos descendencia, porque este es el pueblo de Israel, etc. Oh, Moisés, el que va contra Israel, bla, bla, bla. Cada cosa que escuchamos, sobre todo en este tiempo también, de lo último que sucedió, de la guerra ahí entre Israel, y bueno, pero, y sé yo, eso es tomar literalmente y no es, es el mensaje. El deja tu tierra y a través de ti serán bendecidos todos los pueblos, quiere decir verdaderamente el cumplir y hacer la voluntad de Dios, o sea, atención, atención, no es solamente por tener el nombre, porque el nombre Israel, el, Israel significa la fuerza de Dios, pero fuerza de Dios que nosotros tenemos, ¿dónde? En nuestra vida, en nuestras convicciones, en nuestra forma de vivir, en nuestra honestidad, en nuestro cariño, en nuestro respeto por la vida, en el respeto por las personas, no tampoco en un genocidio, ¿entiendes? Entonces, fuerza de Dios significa valores que nosotros tenemos y que nos hacen entender que somos el pueblo elegido de Dios. ¿Quién es elegido por Dios? Es aquel que cumple y vive la voluntad del Señor, ¿verdad? ¿Quién pertenece a tu familia, Marcos y cualquiera de los sinópticos, cuando le dicen aquí está tu madre y tus hermanos que te buscan? Lo mismo, ¿verdad? Con una lectura cristiana, madre, judaísmo, hermanos, judíos, ¿quién es mi madre y quiénes son mis... Aquellos que escuchan, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces, ¿qué hay que entender por nada? Ni que ellas dicenla literalmente, ¿eh? Como predican tantas veces por ahí, ¿verdad? Las sectas, de acuerdo a nuestra conveniencia, como si fuese que porque está escrito eso es. No, todo tiene que ser interpretado, mirado, entendido lo que el agiógrafo, el autor sagrado nos quiso decir y lo que nos está enseñando verdaderamente a través de estos escritos bíblicos. Bueno, queridos amigos, esto es importantísimo y esto es lo que nosotros estamos mirando hoy, principalmente desde este capítulo 17, de hecho los apóstoles, versículos 17 también. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, ya que puede estar sopa y teina, ya que va caminando en este año 2024. Ya huerezcoa veíbeñandesí, la auxiliadora de todos los cristianos que nos acompañará durante todo este año 2024. La primera lectura es del libro de Samuel. Estamos en el capítulo 3, versículos 3b al 10 y luego, versículo 19. Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí, le dijo, aquí estoy, porque me has llamado. Pero Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí, le dijo, aquí estoy, porque me has llamado. Elí le respondió, yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí, le dijo, aquí estoy, porque me has llamado. Y así continúa esta linda historia de Shammah, el Dios que llama, Shammah. Y el llamar significa, sobre todo también, queridos amigos, el escuchar de Dios, significa el obedecer. El verbo Shammah en hebreo significa escuchar, ¿verdad? Y significa obedecer. Pero es que no le escucha con el oído, con el timpano, ¿verdad? Del sonido y las vibraciones, sino que no le obedece. Se dan cuenta. El hebreo con el guaraní son idiomas muy cercanos, queridos hermanos. Bueno, y aquí entonces queremos entender lo que hoy el Señor nos está diciendo. Dios llama una y dos y tres veces. Al comienzo parece que no nos damos cuenta, Andáñan Tendehuazuy, el mismo Samuel, ¿verdad? Que está, dice primero, está acostado, está dormido. Es la actitud en la que también nosotros podemos encontrarnos. A pesar de que estamos en el templo, podemos decir que estamos en el camino de Dios, podemos decir que somos cristianos, que somos bautizados. Pero, en el momento ideal, en el momento de nuestra madurez, en el proceso también, porque esto significa un proceso. Andáñan Tendehuazuy, una primera vez, está bien, no entendemos y no conocemos mucho todavía de la voz de Dios. Tenemos que discernir. Elías, aquí entonces se nos presenta, Elí, mejor dicho, el sacerdote, se nos presenta aquí como el director espiritual. Yo no te he llamado. Y así una, y dos, y tres veces. Al final, también Elí reconoce, y dice, ah, a este niño le está llamando Dios. Si vuelve, vuelves a escuchar esa voz, dile, habla Señor, que tu siervo te escucha. Yaya, ¿por qué no vea lleva para este año 2024? ¿Qué mensaje de salvación nos está queriendo transmitir? A la que nosotros tenemos que responder con un compromiso serio para transformar nuestra vida, en primer lugar, transformar nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración, tú eres digno de adoración, mi alma te sedla, mi corazón te anhela, Y tú me respondes a la oración Mi alma te cela, mi corazón te anhela Y tú me respondes a la oración Y tú eres santo, tú eres santo Tú eres santo de adoración Aleluya, Aleluya, Aleluya a ti Señor Mi alma te cela, mi corazón te anhela Y tú me respondes a la oración Mi alma te cela, mi corazón te anhela Y tú me respondes a la oración Tú eres santo, un santo, oh digno de adoración Aleluya, Aleluya, Tú eres digno de adoración Jesús dijo Dejad que los niños vengan a mí Y no se lo impidáis Porque el reino de los cielos Es de quienes son como ellos Y los pequeños abren en cada encuentro Una oportunidad para conocer la palabra del Señor Aprendiendo con Jesús Con el padre Víctor Luis Cabañas De lunes a viernes a las siete y media de la mañana Por Ñandellarañeé Canal 25 El primer canal católico del país Y muy pronto un día Estarán predicando la gran verdad Y con sus dones Podrán compartir Cuando estás en tu casa te hallás Porque cada uno está en su mundo Y al mismo tiempo en un solo lugar Y cuando uno pone play El otro pone pausa Baje mi colan de música Y cuando unos están en modo ahorro de energía Otros están en modo full energía Controlando el juego O la temperatura Para saber si estás en tu casa Solo tenés que mirar a tu alrededor Tokio Estás en tu casa Con el pacto de confianza MGO Queridos amigos Seguimos con Ñandellarañeé Nuevo Testamento Nosotros leemos este Esta narración que encontramos Que es muy linda Y la que nos va enseñando Del 16 al 21 Mientras los esperaba En Atenas Pablo sentía que la indignación Se apoderaba de él Al contemplar la ciudad Llena de ídolos Por lo menos tres partes Hemos subrayado El estar esperando en Atenas El estar entonces Conociendo un poco también Porque quiere decir que Pablo Mientras tanto a Silas Como a Timoteo Como dicen En lo del carisma Redentorista Pateando las calles O como dice el Papa Francisco Iglesia en salida Primero No sé Primero Tenemos que conocer la realidad Este es el aspecto Esencial Es un contexto histórico le llamamos nosotros el contexto histórico nos mueve nos lleva, nos hace entender la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere y así entonces Pablo mientras está esperando en Atenas y mientras va recorriendo y conociendo su realidad dice que hoyupio la indignación se apoderaba de Pablo al contemplar la ciudad llena de ídolos y entonces viene lo segundo, reacciona en seguida es decir a Silas y a Timoteo sino que enseguida discutía las sinagogas y en las plazas yo vi cada día la costumbre de Pablo era predicar donde sea que pudiera tener una audiencia miren queridos amigos Pablo lo que busca es la mayor cantidad ¿verdad? de personas que le puedan escuchar que se puedan adherir sobre todo a este evangelio que puedan entender por eso hoy en día si Pablo viviese nosotros tenemos que ser los Pablos de hoy los San Pablos y hoy sabrán que Pablo estaría ahí con su celular estaría con su con las redes estaría en la televisión en la radio en el satélite en la radio en todas partes y seguramente que estaría anunciando el evangelio de Jesucristo le hace predicar y le hace anunciar entonces por eso esta costumbre que tenía Pablo enseguida al llegar de ir a las sinagogas pudiera tener una audiencia enseguida aquí fue tanto en la sinagoga como en la plaza tanto en la sinagoga como en la plaza entonces él se va y lo hace ahora dice con los que concurrían porque Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios y los que venían y concurrían allí a ese lugar público porque la plaza es un lugar público en la sinagoga ciertamente que estaban los judíos pero que conocían muy bien la ley y la Torah y Pablo se enfrentó con un público desafiante también en Atenas en un grupo desafiante en Atenas es decir que aquí hay algunos que escuchan que ya es bastante interesante que en Atenas le escuchen a Pablo a OPEP a esperar a OPEP a llevar a Mongué o esa a Peña muy bien para la Pablo y así tiene lógica o no tiene lógica cierto que es bastante difícil y bastante complicado y seguramente que no fue absolutamente tan fácil para Pablo ir y predicar a gente muy religiosa pero a gente al mismo tiempo que estaba muy arraigada y afianzada en su religión pero si Pablo no creía y se va y anuncia y con fuerza discutía primero en las sinagogas discutir en las sinagogas significa entonces discutir con los mismos judíos y decirles que ahora Jesucristo es el centro de esta historia en quien se ha realizado esta plenificación en que se ha realizado esto que nosotros ¿verdad? queridos amigos le llamamos que es el predicar el anunciar el querigma de cuacaña llamamos a la amplia y Pablo así predica entonces primero con los judíos en una discusión en la sinagoga pero después en la plaza pública también con todos los que pasaban por aquí ahora incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos dialogaban con él este es otro elemento también queridos amigos filósofos epicúreos y estoicos que dialogaban con Pablo esto nos hace entender que si Pablo aquí discute en la sinagoga si Pablo se pone entonces a entablar diálogo con los filósofos quiere decir que también el argumento religioso como dice Pedro en su carta es porque hay que dar razón de la propia fe no no podemos separar queridos amigos el aspecto religioso del aspecto entonces racional humano experiencial ah te dañan del año de problema muchas veces porque ah porque está ya ya por el año de catequesis bueno queridos amigos volvemos enseguida con maña de nuevo testamento cuando estás en tu casa te hallás porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar y cuando uno pone play el otro pone pausa y cuando unos están en modo ahorro de energía otros están en modo full energía controlando el juego o la temperatura para saber si estás en tu casa solo tienes que mirar a tu alrededor Tokio estás en tu casa con el pacto de confianza MGO Llamas y me ofreces con amor construir un mundo mejor necesitas de mí ¿Quieres que te siga hasta el fin? que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti si no solamente porque si no solamente porque si sino porque yo junto a ti encuentro paz soy muy feliz soy muy feliz soy muy feliz que tú no puedes esperar que tú no puedes esperar si no solamente porque si sino porque yo junto a ti encuentro paz soy muy feliz soy muy feliz soy muy feliz si aunque no entienda digo si aunque no vea amigo si tú me elegiste siempre si si no solamente porque si sino porque yo junto a ti encuentro paz no te pierdas de jóvenes para los jóvenes en familia donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas los domingos a las 16 horas por Ñan de Yara y mis pasos serán firmes por la senda de la fe y mis pasos serán firmes si me entrego todo a él sé que no hay vuelta atrás que ha empezado mi sendero hacia la felicidad por eso mi canto es una oración para alabarle solo a él y mi canto al Señor con todo mi amor y en toda mi vida aquí estoy y canto al Señor con todo mi ser Siempre a su lado viviré Si camino en el Señor Ya nada enveré Y mis pasos serán firmes Por la senda de la fe Si me entrego toda es Sé que no hay vuelta atrás Ha empezado mi sendero Hacia la felicidad Por eso mi canto es una oración Para alabarle sola a Él Le canto al Señor con todo mi amor Toma mi vida, aquí estoy Le canto al Señor con todo mi ser Siempre a su lado viviré Le canto al Señor con todo mi amor En toda mi vida, aquí estoy Le canto al Señor con todo mi ser Siempre a su lado viviré Siempre, siempre viviré Siempre, siempre, siempre Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta Ñan de Yarañeé Televisión Transmite las 24 horas Les invitamos a seguir nuestros programas Y sobre todo A seguir apoyándonos con su aporte Para evangelizar nuestro país Evangelizar nuestras familias Dios les bendiga A todos Abriste tus brazos Y tu corazón Afianzaste sus pasos Confiaste en Dios Tomando su mano Lo viste crecer Fuiste su padre del alma Oh buen San José San José Amigo y padre Tu corazón Abriste a su amor San José Fui el siervo de Dios Escuchaste su voz Y acogiste su vida La de Jesús salvador La enseñaste a crear En una madera Tantas maravillas Y el sustento a ganar También le enseñaste A tallar en su vida El valor del trabajo Y de la verdad El valor del trabajo Y de la verdad San José Amigo y padre Tu corazón Amiste a su amor San José Fui el siervo de Dios Escuchaste su voz Escuchaste su voz Y acogiste su vida La de Jesús salvador Amaste a María Compañero ejemplar Sembraste en silencio Sembraste en silencio Cultivaste humildad Cuidaste a tu familia Cuidaste a tu familia Con sagrada bondad Con amor entrañable Aun lejos del hogar Con amor entrañable Aun lejos del hogar San José San José Amigo y padre 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 San José Tu corazón, abriste a su amor San José, que es siervo de Dios Escuchaste su voz, ya conquiste su vida La de Jesús salvador En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168, casi capitán Bado Ciudad de Luque Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento Estamos nosotros reflexionando, hechos los apóstoles Estamos en el capítulo 17 Es interesante, porque este capítulo nos está hablando sobre el accionar de Pablo Ojo, Onguajé, predica, anuncia, dice, verdad, quién es este Cristo Pero no todos le van a recibir Nosotros estábamos desarrollando el versículo 17 Y en nuestro estudio bíblico del día de hoy discutía, dice, en las sinagogas Esto creo que ya tantas veces hemos tocado, hemos subrayado, porque como era costumbre También dice en el capítulo 17, versículo 2 Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante tres sábados en la sinagoga, verdad, en la sinagoga, como era su costumbre Y aquí también nos vuelve a decir, llega Atenas y de nuevo le encontramos Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios Aquí ya entra otro elemento también También lo hacía diariamente en la plaza pública con los que pasaban por ahí Ah, con los que pasaban por ahí Entonces, recuerden que aquí, ¿quiénes son estos que concurrían? Vamos a mirar un poco y vamos a procurar entender ¿Quiénes son estos que concurrían? Pablo primero se enfrenta con un público desafiante en Atenas Y ya hemos dicho, porque Atenas siempre había sido en su tiempo una ciudad gloriosa, verdad Pero sobre todo por la filosofía Todo lo que significa el reflexionar, peña de acá, de la razón Y es muy interesante porque de aquí nace todo el mundo occidental nuestro Que todo lo medimos, todo lo pesamos, todo lo metemos dentro de un cuadradito, verdad O sea, es como que buscamos a través de la razón y queremos la explicación de todo Pero atención, que en nuestra vida hay un poquitito más de ese cuadradito y de esa baldosita Porque hay ciertos elementos que ni con la razón podemos explicar Podemos hasta cierto punto, verdad Y es importante porque justamente una de las cartas tan buenas y lindas, verdad Que nos presenta el apóstol San Pedro Justamente nos dice que hay que dar razón de la propia fe Hay que dar razón de la propia fe Bueno, por eso esta discusión Y es importante que Pablo estuvo aquí, pero en su salsa, como se dice Recordemos que Pablo tiene no solamente una formación occidental O digamos una formación oriental también, como judío Sino que él tiene estas dos formaciones importantes Del mundo occidental y del mundo oriental Usted ha dejado la palabra de Japón en síntesis maravillosa Y hace que el cristianismo surja con estos dos elementos Por eso es importante también, ya te digo, ya y cuana Porque algunas veces pues la gente quiere solamente desde el aspecto hasta fetichista, verdad Medio milagroso, medio milagroso, medio mítico de las cosas La religión quiere entender así Y no, el cristianismo no es fetichismo El cristianismo no es milagrerismo Pero andas a él a cristianismo Pero andas a él a ñandé yáraguerú A ñandé Y Pablo entonces es el que hace una síntesis maravillosa O pero deboigo entonces a ñandé yáraguerú O deboigo San Pablo ve a ñandé como apóstol Porque es el que mejor hace como síntesis Y el que mejor entiende verdaderamente la propuesta de Jesucristo, verdad Y entonces a ñandé y a ñandé en síntesis Que había sido que nosotros hemos recibido toda la gracia Él incluso insiste mucho, gracia sobre gracia, verdad O sea, todo es gracia Por una parte es donación Por una parte es el adicionar de Dios Pero al mismo tiempo te dice Es como que te dicen Entonces eso quiere decir Razonar Darte cuenta Descubrirte Saber Entender Para poder seguir el camino de Cristo Porque no es el cristianismo El cristianismo, el seguidor de Jesucristo Entra Y se pone entonces Ante la gracia de un Dios que nos regala todos sus dones Porque todo es gracia Todo hemos recibido de parte de Dios Y ahí entra entonces Lo que Pablo nos está diciendo ¿Por qué Pablo discute con ellos? Pablo discute para darles a entender esto Que la gracia de Dios Y ahí viene el segundo Es decir, tenemos que reflexionar Es decir, tenemos que darnos cuenta De todo lo que hemos recibido nosotros Y por eso, como tercer elemento de todo esto De estas discusiones Es porque nosotros Queremos llegar A la construcción del reino de Dios ¿Hala de construir En el reino de Dios? Upea dice Llegar a la dignidad De los hijos de Dios Upea tuya Opea mañan de pobe Utilizando esa gracia Que Dios nos ha dado Conociendo El aspecto De la reflexión Entonces Upea mañan de pobe Para construir El reino de Dios Volvemos enseguida Con mañan de ya Mañan de nuevo testamento En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Hoy te tengo Y me despierto Y te encuentro En lo bello De lo pequeño En lo que pueda Parecer repetido Y me despierto A mí misma Que respiro Que vivo Y me fascino Porque todo Me habla De ti Hoy despierto A tu presencia Ven Señor Te abro la puerta De esta Mi pobre casa Hoy despierto A tu presencia Te enseño Que abro la puerta Gracias Por querer ser Mi amigo Quédate Voy despierto A tu presencia Te enseño Que abro la puerta Gracias Por querer ser Mi amigo Estás allí Hace falta Que despierte Que los ojos De mi espíritu Con tu luz Me descubran Que estás dentro De mi Hoy despierto A tu presencia Ven Señor Te abro la puerta Sé que vives Eres tan real Hoy despierto A tu presencia Ven Señor Te abro la puerta Gracias Por querer ser Mi amigo Estás allí Cada día Cada instante Como mendigo Llamas A mi puerta Me suplicas Que me conozca Las señales Es de tu amor Hoy despierto A tu presencia Hoy despierto A tu presencia Ven Señor Ven Señor Te abro la puerta Gracias Por querer ser Mi amigo Quédate Hoy despierto A tu presencia Ven Señor Te abro la puerta Gracias Por querer ser Mi amigo Estás aquí Estás aquí Estás aquí Como кнопos A tu presencia Ven Señor Ven Señor Ven Señor Te abro la puerta Ven Señor Gratulado Ven Señor A tus pies Soy feliz Jesús mi Rey Vivo por ti Encontré Mi lugar Tu corazón Es mi hogar Bendita la hora en que me acerqué Y el momento en que te escuché Que hermoso llamado Que hermosa tu voz Me llama mi amado Y yo te digo Señor Aquí estoy A ofrecerme Aquí estoy A entregarme Aquí estoy A servirte Aquí estoy A adorarte Aquí está Mi tiempo Aquí está Mi historia Aquí está Mi vida A tu disposición A tu disposición Mi vida es tuya Señor Señor Aquí estoy Aquí estoy, a ofrecerme, aquí estoy, a entregarme, aquí estoy. Voy a servirte, aquí estoy, a adorarte, aquí está mi tiempo, mi historia, mi vida, a tu disposición, mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, en Ñandellarañee, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandellarañee, canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandellarañee en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo maravilloso, capítulo 17 del libro de los Y miren que aquí dice que muchos concurrían para escucharle a Pablo y Pablo se enfrentó con un público desafiante en Atena, porque ellos pues le querían meter todo, ¿verdad?, en razón, en una discusión. Pablo no hay problema. ¿Por qué? Porque Pablo justamente les presenta, como dijimos en el bloque anterior, todo lo que nosotros recibimos, Apeande, Regecáramo, los grandes filósofos, ¿verdad?, todos se preguntaron sobre el sentido de nuestra propia existencia. Y no solamente sobre el sentido, sino que sobre todo primero sobre la base esencial, es decir, lo ontológico de nuestra propia existencia. ¿Cuál es tu ontología? ¿Qué es entonces lo que forma parte de tus seres? Y dice, o vea, y en ayer. Y entonces Pablo está en su salsa, oye monguetá, en ayer, para mostrarle verdaderamente que es la gracia de Dios que actúa en nosotros, pero que ahora esa gracia de Dios que actúa en nosotros tiene que ser dirigida por tu cabecita. Les voy a poner un ejemplo más sencillo. Yañe monguetá, miñan de netán, oye ayer. Dios, si a vos te puso el presidente de la república, si a vos te puso juez, si a vos te puso como obispo, si a vos te puso como sacerdote, si a vos te puso como papá de familia, si a vos te puso heredia en el lugar que vos estás, ¿sabes qué? Dios te dio la capacidad. A enteros de te hago la ñamón que tal la gente niña, a enteros de te andes con la ñané inteligente forma. Ñané y saguabo una y por otra. Oye, ser la presidente porque se pega, porque sea moña. Bueno, hoy poná, felicitación. ¿Por qué? Hoy poná porque Dios te dio cualidades. Pero ahora viene lo segundo. Esas cualidades, esos talentos que vos tenés, tenés que hacerlo trabajar, como dice el evangelio. Upea y seína, reñamindu, uanare y saguabo, cómo yo tengo que poner en práctica. ¿Para qué? Para lo tercero que dijimos hace rato. Para la construcción del reino de Dios. A upebe, se hace entonces estos dos elementos que Dios te ha dado. Tu inteligencia, tu capacidad que tenés con tus cualidades para reflexionar. Reñamindu, uané, samba, epalai, poná, la reña, poná, venden a pisane, por la comunidad. Y ahí entonces el resultado quiero ver. ¿Qué será el reino de Dios? Si quieren, en la terminología de otros filósofos, podemos pensar, por ejemplo, con Hegel, que él dice el famoso tesis-antítesis. Y entre estos dos, entonces, viene después una síntesis. La construcción del reino de Dios tiene que ser, de esa gracia de Dios que hemos recibido, más tu capacidad de reflexión, de razón que tenés en tu cabeza, le llegue a esa guama. Ella pone entonces tesis-antítesis, y ahora entonces vamos a tener la construcción del reino de Dios. Punto hasta ahí en cuanto a un esquema, ¿verdad? Así teórico. Cuando se hace, se hace a poco, se parañan de realidad. La ayuhuno, hueterila, imboriahúa, en mi país. La ayuhuno, hueterila, itaú, y bañan de huetebe. La ayuhunamo, todavía indígenas, que viven prácticamente tirados y abandonados. Jóvenes, niños, o lo que sea, en la droga, etcétera. ¿Sabe qué? Quiere decir que ir a Ñandé, ya ya, como uno de estos dos elementos. Esa gracia de Dios que nos dio todo, porque nosotros nos creemos verdaderamente, y es así, porque Dios nos ha dado gracias y cualidades. Lo segundo, que Ñandé, ya y cua pa 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 pa, es Ñandé, ya ya mi indú cumma, que esto es aquello, porque nosotros podemos hacer esto es aquello. Pero Ibajabela añade tercer elemento, que tiene que ser la síntesis, ¿verdad? De estos dos elementos no se realiza, porque hoy en este año debe tener la tabla, imboriahúa, lo que sea, abandonada. Nosotros ahora tenemos que ser capaces de adherirnos. Ya y puruló añade acá, ya y puruló añade el cerebro. Japea entonces, ya ya mua, apota, maná. Y para que no existan todas estas cosas que son negativas, que nos llevan a vivir, no en la dignidad de hijos de Dios, sino que, vamos a decir, en la pobreza, en la limitación, en la indignidad, vamos a decir así. No podemos ser indignos, sino que tenemos que buscar realmente la dignidad de los hijos de Dios. Y eso es lo que Pablo, aquí discutían las sinagogas con los judíos y con los que adoraban a Dios. ¿Saben por qué? Porque estos solamente estaban esperando que todo caiga del cielo. A Pablo y a ellos decían, No, la encarnación de este Dios que vino en medio de nosotros es para caminar con nosotros y para que a través de nosotros, que Dios nos ha dado todo, nuestra razón y puruló añade acá, Somos nosotros los que vamos a cambiar la historia, queridos amigos, de acuerdo a cómo nosotros retengamos a Dios y cómo nosotros veamos que Dios está en medio de nosotros. Y por eso, aquel que vive en la corrupción y aquel que vive simplemente buscando, para eso vamos a dar, para eso vamos a aprovechar de las apizares o monopolizando todo el poder o lo que sea, quiere decir que ese no entendió verdaderamente cuál es la propuesta del Evangelio. Así de sencillo. Entonces, queridos hermanos, me parece que esto es maravilloso. Y estamos entrando en Atenas, es decir, estamos entrando en el mundo de la gracia de Dios, que es todo lo oriental, todo lo que es el judaísmo, Antiguo Testamento, y estamos entrando con la discusión del Occidente, es decir, la razón. Hacer la síntesis como hace Pablo y esto nos va a exigir a nosotros también, entonces después, ver los frutos. Por eso que termino con esto, simplemente en este día, en nuestro curso bíblico, diciendo lo que dice simplemente el Evangelio, repitiendo, ¿verdad? Dice, al árbol se le conoce por sus frutos. Ah, ahí está. Gracias de Dios, pero al mismo tiempo también una producción que tiene que salir desde nuestra comunidad. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Le dejo la bendición de un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos ha regalado todo, pero que nos pide sobre todo esfuerzo, lucha, ¿verdad?, para poder construir el reino de Dios en nuestra nación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, bueno, más Ñam de Yaráñeé, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñam de Yaráñeé, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. ¡Gracias!